La experiencia y la vida, y usted no sabe los dolores de cabeza que yo sufro en casa y las veces que me tengo que acostar en el piso para estirarme la espalda un poco precisamente leyéndome lo que piensa uno, lo que piensa el otro, lo que piensa el otro de otra escuela para ver cómo entonces puedo enjelar todo eso y traerlo a usted para no dejarlo dormir porque no es justo que si yo no duermo... Fíjese que aquí el sello representa posesión, es decir, propiedad de... Lo que el ángel está diciendo aquí es, todavía no, hasta que no se declare la propiedad de Dios aquí en la tierra porque ese sello pertenece... y mire qué cosa interesante al Dios viviente ¿Por qué el Dios viviente? ¿Por qué el Dios viviente? Porque obviamente todos los demás dioses que el mundo conoce son de piedra, de madera, de hierro, del invento que lo quieren hacer pero el único Dios viviente es Jehová entonces el escritor tiene que asegurarse bien de que esta visión viene del Dios viviente, del Dios del cielo ahora, fíjese que de inmediato dice el escritor y vi el número de los que fueron qué de los que fueron señales y aquí, aquí se meten más a opinar porque aquí se meten los testigos de Jehová con una opinión distinta wow, a ver si los testigos de Jehová dicen que estos 144.000 son unos elegidos a través de toda la historia de la cristiandad de la iglesia en el planeta obviamente cuando ellos hablan de la iglesia hablan de su iglesia no hablan de nadie más es de ellos o sea y ellos dicen que todavía ese número no sea completable que todavía falta completarse de hecho, los amigos de Tío Jehová han desarrollado una teología interesantísima sobre esto porque ahora ellos dicen que pueden hablar lengua alguien dentro de su comunidad puede hablar lengua si es de los 144.000 sella y pueden inclusive a orar y a operar algún tipo de milagro si viene los 144.000 sella y todavía ellos dicen que hay más o menos ellos no saben el número pero todavía quedan algunos decimales números decimales de sella que todavía no se han completado pero son harina de otro postal y yo no me voy a meter en eso ahora ¿pero cómo entonces ellos determinan de que son de cada una de esas tribunas? ahora vamos a entrar porque ellos hacen una interpretación al margen dentro de otros conceptos pero muy cerca de los que creen de los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación y lo voy a explicar los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación dicen que los 144.000 es un número simbólico y que la representación de 12.000 de cada tribu es simplemente un planteamiento simbólico porque a fin de cuenta el Israel de Dios en este momento no es Israel sino que el Israel de Dios es que es la iglesia entonces afirman oiga bien afirman que está claramente demostrado en el versículo 9 donde dice que son de toda nación de toda tribu de toda lengua ahora vamos al otro lado porque precisamente ese es el argumento de nosotros entonces los que creen los que creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación ¿verdad? entonces ¿qué dice? dice mira Dios detuvo su trato con Israel para darle todas las bendiciones ¿a quién? a la iglesia pero Dios hizo una promesa con Israel y se la hizo a Abraham y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y la promesa fue de que todo Israel iba a ser ¿qué? iba a ser salvo por lo tanto por lo tanto este proceso de gran tribulación es para la nación de Israel y hay unos que dicen hay unos que dicen y para algunos cristianos que han abandonado la fe que cuando lleguen al proceso de la gran tribulación para ser sellados por Dios entonces no dejarán sellarse del anticristo y como consecuencia de ello por fuego se salvarán claro es porque toman el recurso de Pedro cuando dice que algunos vivirán la experiencia de la salvación aun si fuera posible ¿a través de qué? a través de fuego se da cuenta que tienen argumentos también teológicos para sostenerlo yo veo la cara de todos ustedes como la cara es más fácil hablar de una sola escuela en el de tres ¿verdad? sí, sí está bueno oigan bien ahora los que ven el pasaje bíblico hacen una distinción del capítulo 7 del versículo 7 y 8 versus el versículo 9 y 10 porque dicen oye pero ven acá aquí hay una diferencia entre el versículo 7 y 8 y el versículo 9 y 10 porque porque en el versículo en el en el versículo 7 y 8 dice que el número era 144 mil y esos 144 mil lo que significa es Israel porque literalmente dice que son 12 mil de qué? 12 mil de cada tribu entonces si se metió a decir los números de cada uno pues entonces tiene que ser que son qué? que son los números pero entonces vienen los otros y dicen oye y de dónde van a producir los números de 10 tribus que desaparecieron entonces oye y entonces qué cosa tú crees que dice aquí voy ahora entonces vienen otros y dicen mira en la numerología escatológica apocalíptica 12 12 es número de plenitud es número de perfección por lo tanto 12 por 12 hace un cuadrado y si es 12 por 12 es 12 perfección por 12 perfección hacen un cuadrado ¿qué? perfecto es decir un cuadrado perfecto por mil es precisamente la perfección a la enésima potencia por lo tanto toda la iglesia Israel va a pasar por la gran tribulación porque ya necesariamente en el número cuadrado perfecto está Israel y está la iglesia completa y ahí se va a pasar por la gran tribulación pero entonces los otros dicen oye pero si tú te das cuenta bien hay una separación entre el 7 y el 8 y el 9 y el 10 primero dice que los del 7 y el 8 pasan por la gran tribulación y luego los del 9 y el 10 donde aparecen en el cielo leálo bien leálo vamos a leerlo para que usted vea aquí que así es como dice ya están así dice 7 y 8 dice bueno de la tribulación son los 12 mil ¿verdad? pero después dice después de esto mire ve que se para el evento después de esto mire y vi una gran multitud la cual nadie podía contar oye primero eran 144 y ahora es que es una multitud que nadie puede contar de todas las naciones de todas las tribus de todos los pueblos de todas las lenguas y todos están delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropa blanca dice hay una diferencia marcada y la diferencia marcada es que los que pasan por la gran tribulación es Israel son los judíos la iglesia ya está en la presencia del señor también fantástico entonces vienen los de la pelea ¿no? y le dice oye y en el verso 13 ¿cómo lo explica? bueno el verso 13 dice entonces uno de los ancianos había diciéndome habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca quienes son y de donde están verdaderos